La para Asad, Asad para Pérez Acuña, entró por la derecha atentos a Cabral, va a venir al centro para Cabral, Cabral la quiere dejar pasar, hay un rebote en balanta y la saca Funes Mori pero queda en la puerta del área, toma Yamil. Yamil atrás a Romero, Romero a Pérez Acuña, se viene Pérez Acuña, tiró lindo centro, arremetió Cabral, entró Caraclu y gol. Gol de Vélez, de Vélez, de Caraclio, Milton Caraclio allá arriba, después que no alcanzara Cabral, llegó Milton Caraclio, pero Caraclio que golazo, mandando la pelota al costado del arquero que nada más pudo hacer la estatua, sin moverse Barovero, para decretar Caraclio. Cuando estamos en los 18 minutos del primer tiempo, el gol de Vélez que hace justicia, ha sido más el equipo del Turu, lo dejó Turulato con el cabezazo, Milton Caraclio, el arquero Barovero y Vélez rompe el indicto de River, Vélez gana 1 a 0. Roba la pelota a Prato, de frente la quita Pérez, lo que es salvada, roba otra vez Vélez, entusiasmado, emocionado con el gol, pero la saca Guido Rodríguez. Guido para Funes Mori, cada vez más lindo partido el que vamos a tener aquí, vino para Teo, la cambia mal para Sánchez, pelota afuera, saque lateral para Vélez Arfiel. Buenas jugadas la de raza, ahora también para perros de mordida pequeña. Hay que decir que Vélez Arfiel fue de los dos el equipo que mejor arrancó el partido, que lo está jugando con diente apretado, con ojo de tigre. Qué salto todavía a los Jordan, sigue sostenido en el aire Milton Caraclio para ganar de cabeza y cambiársela de palo a Barovero. Ha sido impecable, pero toda la jugada previa de Vélez fue de una gran administración entre Yamil, Assad, Pérez Acuña. El centro fue impecable, la entrada de Cabral, ahí viene Vélez otra vez, pero marca balanta. Le anda al vidrio y Sober, ahí la refresca y ahorra electricidad. Minuto 36, anda a cabecear, le dice Sánchez a Teo, que tenía ganas de ser el encargado de mandar la pelota sobre el área. Bueno, hay 6, 7 jugadores de River esperando, está Mercado en el punto penal. Pechela también fue adelante y está Funes Mori, está Guido, sí, va a jugar el centro. Sánchez va a mandar la pelota contra el área de Vélez, viene el remate de Sánchez, segundo palo. Golpe de cabeza de Funes Mori, sale el arquero, rechaza con el puño, hay un rebote de la pelota en el área menor. ¡Y cómo se salva Vélez! Ahí alcanzó a tocarla el córner, desesperado Prato me parece que tuvo que dar una mano en el área. Quemaba la pelota después de un error de la defensa de Vélez, casi empata River. A los 36, casi 37 minutos. El córner por Rojas, vamos al área de Vélez con 6, 7 jugadores de River, dice el muñeco Gallardo. Va a abrir el centro, desde la izquierda Rojas, pelota que se abre, entró Funes Mori. Arremetió Mercado, devuelve de cabeza a Cubero, buscando la pelota otra vez en la salida a Vélez. La recibe Sánchez, le va a pegar de afuera. Apertura por la derecha en la puerta del área, tiró Mercado, ¡gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gol de River Mercado! Gabriel Mercado, enorme la presión que tiró el equipo del muñeco Gallardo. No a los River, sino con amor propio, alcanza el empate el equipo millonario. Grandes dificultades de Vélez para sacar la pelota del área, quemaba el balón. Un rechazo a la puerta, entró Mercado, encontró un hueco inverosímil para meter la pelota abajo contra el caño derecho de Sebastián Sosa para empatar el partido. Igual a River a los 37 minutos. River alcanza a Vélez. Vélez 1, River 1. Y lo que decíamos, River resucita siempre y en el peor momento futbolístico tal vez del campeonato, el millonario consigue la igualdad.